Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy Natalia Treviño y en la clase de hoy vamos a desarrollar el tema sífilis congénita. Comenzaremos con un breve repaso. La sífilis es una infección curable de carácter sistémico producido por una bacteria, el treponema pallidum. Se transmite por vía sexual, se puede contraer al entrar en contacto con las lesiones ulceradas que se producen en el sitio de inoculación, conocidas como chancro, durante las relaciones sexuales. También puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo a través de la placenta o el canal de parto. No existe vacuna para la sífilis y la infección por el treponema pallidum no ofrece inmunidad protectora. Por lo tanto, las personas pueden reinfectarse tantas veces como sean expuestas a la bacteria. La sífilis es un importante problema de salud pública y es además un evento de notificación obligatoria. Como personal de salud, es nuestra responsabilidad reportar los casos de sífilis temprana y sífilis congénita en los programas de vigilancia epidemiológica. Como fue mencionado, el agente causal de la sífilis es el treponema pallidum, una bacteria, una espiroqueta, que es un patógeno humano exclusivo. Esto quiere decir que esta bacteria no tiene capacidad de vivir fuera del huésped humano. Además, es una bacteria que no puede observarse por tinción de gram y que no desarrolla en los medios de cultivo bacteriológicos. Por lo tanto, no puede cultivarse. El treponema pallidum es sensible a la desecación y es rápidamente inactivado por agentes desinfectantes. Nuevamente, solo a modo de repaso, porque este tema se desarrolla con mayor profundidad en la clase de infección de transmisión sexual, recordemos que sin tratamiento podemos clasificar a la evolución clínica de la sífilis en estadios. Tenemos el estadio o la etapa de sífilis primaria, que se caracteriza por la aparición del chancro sifilítico en el sitio de inoculación del treponema. Esta lesión puede aparecer en piel o en mucosas, es indolora, de bordes sobrelevados, de base indurada y puede acompañarse de adenopatía regional. Si no se trata, el chancro desaparece solo. En el estadio de sífilis primaria la enfermedad es transmisible. En el estadio o la etapa de sífilis secundaria es cuando aparecen los signos clínicos de enfermedad diseminada y esto es consecuencia de la diseminación por el torrente sanguíneo por la sangre del treponema. Clásicamente pueden aparecer erupciones cutáneas no pruriginosas, como se observan en la imagen, por todo el cuerpo y estas erupciones pueden acompañarse de síntomas generales e inespecíficos, como fiebre, cefalea, decaimiento o malestar general. En esta etapa la sífilis, la infección, también es transmisible. Luego hay una etapa de latencia. Esta etapa de latencia puede durar muchos años. Durante esta etapa no se observan signos ni síntomas de infección, pero sí podemos detectar la infección buscando anticuerpos. Por último, tenemos el estadio de sífilis terciaria. Esta etapa aparece muchos años después de la infección en pacientes no tratados y las manifestaciones son consecuencia de mecanismos inmunológicos para hacer frente a la infección. Pueden presentarse con compromiso cardiovascular, puede haber compromiso del sistema nervioso central, como por ejemplo neurosífilis, puede haber lesiones granulomatosas en piel, en mucosas, en hueso. Esta etapa es generalmente no transmisible. ¿Por qué decimos que la sífilis es un importante problema de salud pública? Veamos algunos datos nacionales. Sabemos que la sífilis es una enfermedad potencialmente erradicable. Sin embargo, en la población general se viene observando un aumento sostenido de casos en los últimos años, alcanzando en el año 2019 una tasa de aproximadamente 56 casos cada 100.000 habitantes en todo el país. ¿Qué pasa con la sífilis durante el embarazo? En el año 2019, en nuestro país, el porcentaje de positividad en muestras de personas gestantes fue de un 4,6 por ciento y la mayor frecuencia se observó en los rangos etarios de 15 a 24 años. Si analizamos los datos de sífilis congénita, vemos cómo también se observa una tendencia en aumento de los últimos años. Y en el año 2019, la tasa de sífilis congénita se ubicó en 1,55 cada 1.000 nacidos vivos, con importantes diferencias entre las distintas regiones de nuestro país. Pasemos a estudiar con mayor detalle a sífilis en la embarazada. ¿Qué debemos saber? En primer lugar, que la forma de presentación, la evolución clínica y el diagnóstico de sífilis en la embarazada no difiere del de la población general. Debemos saber además que la embarazada puede transmitir la infección al feto y lo puede hacer vía trasplacentaria siguiendo la espiroquetemia materna, pero también puede transmitir la infección a su hijo vía intraparto por contacto con las lesiones genitales maternas. Debemos saber además que la probabilidad de transmisión está directamente relacionada con la etapa de la sífilis que esté cursando esa embarazada, o con el tiempo de gestación al adquirir la infección. Por último, también debemos saber que un tratamiento adecuado y oportuno durante el embarazo cura la sífilis materna y además previene la sífilis congénita. Como mencionamos anteriormente, el diagnóstico de sífilis en la embarazada es igual que el diagnóstico en la población general. Podemos recurrir a métodos directos o indirectos. La elección de uno u otro método va a depender del estadio de sífilis y de la presencia o no de lesiones visibles. El diagnóstico directo se basa en la observación de la bacteria o en la detección del genoma bacteriano. Recordemos que la bacteria no desarrolla en medios de cultivo. La muestra en este caso será el exudado ceroso de las lesiones, por ejemplo, el exudado ceroso del chancro, y en algunos casos también puede realizarse punción ganglionar. Entre los métodos directos podemos mencionar el campo oscuro, donde podemos ver la forma del treponema y su movilidad, y la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que nos permite detectar al genoma de la bacteria y es de utilidad para las lesiones orales. Es importante destacar que un resultado positivo de un método directo confirma el diagnóstico de sífilis, pero un resultado negativo no descarta el diagnóstico de sífilis, por lo que ante una fuerte sospecha clínica se debe continuar estudiando a la paciente. El diagnóstico indirecto, por su parte, se basa en la detección de anticuerpos y se realiza combinando pruebas treponémicas y no treponémicas en un algoritmo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que las pruebas no treponémicas, donde la más utilizada es la BDRL, no detectan directamente al treponema, sino que detectan anticuerpos dirigidos contra sustancias que se liberan por el daño que produce la bacteria. Las pruebas no treponémicas son cuantitativas, por lo que deben informarse con un título, y son útiles para el tamizaje, para la detección de sífilis activa y para el seguimiento del tratamiento. Las pruebas treponémicas, como la FT-APS, que es la prueba de anticuerpos treponémicos fluorescentes absorbidos, la quimio-luminiscencia, o también tenemos pruebas rápidas, son específicas, es decir, detectan anticuerpos contra el treponema palidum y son útiles para confirmar la positividad de las pruebas no treponémicas, como la BDRL. Estas pruebas no distinguen infección actual de pasada, ya que permanecen reactivas de por vida, por lo que no son adecuadas para el seguimiento de individuos con sífilis. En esta diapositiva se muestra el algoritmo diagnóstico serológico en la gestante. Recordemos que la sífilis es una de las infecciones que debemos buscar siempre en la embarazada, y esta búsqueda comienza en la primer consulta gestacional solicitando una BDRL, es decir, una prueba no treponémica. Un resultado negativo o no reactivo requiere repetir la BDRL en el segundo trimestre, en el tercer trimestre y en el periparto. Un resultado positivo o reactivo de la BDRL requiere confirmación con una prueba treponémica, y de ser reactiva se inicia tratamiento. Además, se debe estudiar a la y las o las parejas sexuales y tratarlas. Si el resultado de la prueba treponémica no se puede realizar en el corto plazo, se sugiere tratar a la embarazada antes de tener confirmación. Recordemos que un tratamiento adecuado y oportuno durante el embarazo cura la sífilis materna y además previene la sífilis congénita. Por último, se hará seguimiento de la gestante con una prueba no treponémica, es decir, con una BDRL, cada dos meses hasta el momento del parto. En esta diapositiva haremos algunos comentarios con respecto a las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas son pruebas treponémicas, es decir, detectan anticuerpos específicos dirigidos contra el treponema pálido. Son pruebas sencillas y rápidas, como su nombre lo indica, pudiendo arrojar resultados en pocos minutos. Tienen la ventaja de que pueden realizarse en el lugar de la consulta, como puede ser un centro de atención primaria de la salud, siempre y cuando el personal esté capacitado para tal fin. La muestra puede ser una muestra de sangre de punción digital o bien una muestra de sangre de punción venosa y son muy útiles en lugares donde hay una limitada capacidad de laboratorio. Al igual que cualquier prueba treponémica, no son capaces de distinguir entre una infección actual o pasada ni previamente tratada, por lo que, idealmente, toda prueba rápida positiva o reactiva debería ser confirmada con una prueba no treponémica, como por ejemplo una BDRL, para definir o evaluar la actividad de la infección. Si esto no es posible, solo con el resultado de la prueba rápida se recomienda iniciar tratamiento inmediatamente. Estas pruebas pueden ser particularmente útiles para embarazos sin el adecuado control. A modo de resumen, en lo que respecta al diagnóstico de sífilis en la gestante, debemos recordar siempre solicitar una prueba no treponémica, como una BDRL, a todas las embarazadas en la primera visita del control prenatal. Si esta BDRL es no reactiva, se debe repetir en cada trimestre de gestación y al momento del parto o puerperio previo al alta. Si se usa una prueba de BDRL, una prueba no treponémica o una prueba rápida y alguna de las dos es reactiva, se debe tratar hasta tener la confirmación. Además, debemos estudiar y tratar a la o las parejas sexuales y siempre investigar a otras infecciones de transmisión sexual. Pasemos a estudiar a la sífilis congénita. La sífilis congénita ocurre cuando una gestante con sífilis transmite la infección al feto. El pasaje ocurre vía trasplacentaria siguiendo el espiroquetemia materna. Pero hay que tener en cuenta, además, que la transmisión al recién nacido también puede ocurrir durante el momento del parto por contacto con las lesiones genitales. La infección del feto puede producirse en cualquier mujer gestante con sífilis no tratada, pero es más frecuente que ocurra cuando la embarazada está cursando los estadios más tempranos de la infección. De esta manera, la tasa de transmisión va a ser mayor durante los estadios de sífilis primaria y sífilis secundaria. Y esto es así porque la concentración del treponema palidum en la sangre es mayor durante los dos primeros años tras la infección y disminuye con el tiempo. Por otra parte, la transmisión al feto puede ocurrir en cualquier trimestre de gestación. Y si bien puede ocurrir a partir de las nueve semanas de gestación, la transmisión suele tener lugar entre las semanas 16 y las semanas 28 del embarazo. La infección por treponema palidum tiene una alta transmisibilidad durante la gestación y puede causar desde aborto espontáneo, muerte fetal y perinatal, parto prematuro, bajo peso al nacer, hasta recién nacidos asintomáticos. De hecho, dos de cada tres nacidos vivos con sífilis congénita van a ser asintomáticos. La sífilis congénita, a su vez, puede ser precoz o tardía, dependiendo del momento de presentación. En las siguientes diapositivas vamos a desarrollar con mayor detalle cada una de ellas. La sífilis congénita precoz se observa antes del segundo año de vida. Va desde la forma multisistémica o ligosintomática a la forma asintomática. Mientras más tempranamente haya ocurrido la infección, tiende a ser más grave y puede incluso ser hasta fulminante. Dentro de las formas de presentación podemos mencionar a una infección diseminada, a lesiones mucocutáneas como penfigoplantar, rágades, petequias, osteocondritis y lesiones óseas como la pseudoparálisis de Parrot, aperiostitis, a anemia, hepatoesplenomegalia o afectación incluso del sistema nervioso central. En las imágenes se observan distintas formas de presentación de la sífilis congénita precoz. La sífilis congénita tardía, por su parte, se presenta después del segundo año de vida y tiene como formas de presentación la triada de Hutchinson, que es bastante patognomónica de la sífilis congénita, que se presenta con anormalidades de los dientes permanentes, con queratitis interticial, con sordera, neurosensorial, la presencia de rágades, de fisuras periorales, paladar ojival o nariz en silla de montar, la presencia de lesiones osteoarticulares como tibia sensable, escápulas en forma de campana, mandíbula prominente, protuberancia frontal e incluso puede acompañarse también de manifestaciones o presentarse con manifestaciones neurológicas como hidrocefalia, retraso mental, convulsiones, parálisis de los nervios craneales. En la primera imagen, por ejemplo, tenemos a un niño donde se observa protuberancia frontal y vemos la nariz en forma de silla de montar. En la segunda imagen tenemos los dientes de Hutchinson y en la tercera y cuarta imagen podemos observar las tibias en sable. El diagnóstico de sífilis congénita es dificultoso. Si el recién nacido presenta lesiones en piel o mucosas, podríamos utilizar métodos directos y buscar al treponema pálido. Lamentablemente esto no siempre es posible porque la mayoría de los recién nacidos con infección o con sífilis congénita suelen ser asintomáticos. Por lo tanto, debemos recurrir para estos casos a métodos indirectos. En lo que respecta a los métodos indirectos, hasta el momento no tenemos disponible una prueba diagnóstica que nos asegure la presencia de infección por sífilis en un recién nacido. Además, tenemos que considerar el pasaje trasplacentario de anticuerpos y jeje maternos de la madre al recién nacido. Dicho todo esto, la idea o lo que nos tiene que quedar es que en el recién nacido solo utilizaremos pruebas no treponémicas para el diagnóstico de sífilis congénita, como puede ser la VDRL. La muestra que utilizaremos es sangre venosa del recién nacido. No tenemos que utilizar sangre de cordón, ya que puede presentar falsos positivos por estar contaminado con la sangre de la mamá. Y lo que vamos a hacer es procesar la muestra del recién nacido junto con una muestra de la mamá. A ambas muestras le vamos a solicitar una VDRL y vamos a comparar los títulos de la VDRL de la mamá y del recién nacido. De esta manera, un título de VDRL en el recién nacido que sea al menos cuatro veces más grande que el título de la VDRL de la mamá va a ser altamente sugestivo de sífilis congénita. Lamentablemente, solo en un bajo porcentaje de los niños se da esta condición. De hecho, hay que tener presente que si la infección ocurrió en el tercer trimestre de la gestación, la VDRL incluso puede dar negativa y aún así tratarse de una infección congénita. La búsqueda de anticuerpos específicos de tipo IgM puede ser una opción diagnóstica de sífilis congénita, pero todavía falta, tenemos poca información en cuanto a lo que es sensibilidad y especificidad de la prueba. Y si nos da negativa, no nos descartaría una sífilis congénita. Entonces, ante una alta sospecha de sífilis congénita se debe iniciar tratamiento. Si al recién nacido no fue tratado porque la sífilis congénita se consideró poco probable, lo que vamos a observar es que los títulos de VDRL deberían disminuir a los tres meses y deberían negativizarse completamente a los seis a nueve meses. Si esto no ocurre y permanecen estables o incluso aumentan, el paciente debe ser reevaluado y se debe iniciar tratamiento. Por último, recordemos que las pruebas treponémicas no son útiles para el diagnóstico de la sífilis congénita, pero que sin embargo pueden tener una utilidad retrospectiva o a largo plazo cuando son positivas después de los 12 o 15 meses de vida. Para ir finalizando y a modo de resumen, en la clase de hoy vimos que la embarazada con sífilis puede transmitir la infección al feto, ya sea vía trasplacentaria o intraparto. Vimos además que el diagnóstico de sífilis en la embarazada se puede realizar por métodos directos, tomando muestras de las lesiones mucocutáneas en los estadios tempranos de la infección, o por métodos indirectos, combinando pruebas no treponémicas y pruebas treponémicas en muestras de suero. Además, vimos que las pruebas no treponémicas, como la BDRL, se deben informar cuantitativamente y son de utilidad en la detección de sífilis activa y para el seguimiento del tratamiento. Y que las pruebas treponémicas, que son específicas, se utilizan para confirmar la positividad de las pruebas no treponémicas y van a permanecer positivas de por vida en la mayoría de los casos. Por último, en lo que respecta a sífilis congénita, para el diagnóstico, vamos a utilizar la mayoría de las veces si el recién nacido no presenta lesiones visibles, métodos indirectos y solo utilizaremos pruebas no treponémicas. Recordemos que un título de BDRL en el recién nacido al menos cuatro veces mayor que el título de BDRL de la mamá es altamente sugestivo de sífilis congénita. Les dejo a continuación la bibliografía utilizada para que puedan profundizar el estudio del tema. Muchas gracias. Gracias. Gracias.